¿Tienes preconceptos? ¿Por qué? No, te pregunto. Trato de no tenerlos, de formármelo yo mismo. Sí. ¿Sospechas que hay alguna foto en especial? Seguramente, pero... Porque deben ser todas especiales las fotos. Pero nunca, nunca... Siempre trato de buscar los conceptos propios, ¿no? No tener preconceptos, ni basarme sobre la opinión de otra persona. Ok, arrancamos. Vale. Esta que está un poquito levantada. Ah, bueno, ¿ves? Qué puntería. Para mí que están en las seis. Estaba levantada. Para mí están en las seis. No, venís acertando últimamente, la verdad que te va bien. Uf, bueno. Un gran jugador. Sí. ¿Sí? Con quien me tocó compartir dos años o un año y medio de trabajo. Cuenta... O lo cuento dentro de los grandes jugadores que me tocó dirigir dentro del fútbol argentino, ¿no? Nada más. ¿Le pudiste llegar? Hablamos. Seguramente el primer año, o el primer semestre, hablé mucho más con Palermo, que era el capitán. Con Martín. Porque yo acostumbro a hablar mucho con el capitán para transmitirle cuáles son los pasos a seguir, los entrenamientos. Como para que ante cualquier consulta él, el día de hacer un asado, ¿viste? Todas esas cosas como para que eso salga más en forma democrática, ¿no? Algunas cosas. Y después, el otro año, que él era el capitán, hablé permanentemente con él, ¿sí? ¿Fue difícil la convivencia? No. Tuvimos momentos importantes. Siempre buscando el bien del equipo y el bien de Boca, ¿no? Eso, sin ninguna duda. Él como jugador, yo como técnico. ¿Llegaste a pelearte? No. ¿A pelearme? ¿Nunca hubo una discusión? No, hablamos. Hablamos varias veces, sí. Pero no... En forma normal, como me ha tocado hablar con otros jugadores, sí. ¿Tu diferencia con él, crees que te hizo salir de Boca? No. Boca venía con una secuencia de técnicos que habían durado muy poco. Tres, cuatro meses, dos meses, técnicos interinos, con una puntuación complicada. Y creo que al cabo de dos años, quedó, gracias al esfuerzo de todos los jugadores, quedó arriba en los promedios, fue campeón invicto, llegó a la final de la Copa Libertadores, ganó la Copa Argentina. Eso debido al esfuerzo de los jugadores. Fue protagonista de los tres torneos que jugó, como que marcó un camino y fue bueno. Yo creo que fue bueno. Después, uno no es eterno en los lugares donde está. Y seguramente el trabajo se reconocía en ese momento y se reconocía después. ¿Es un líder positivo o negativo? Es un líder. ¿Lo hubiera llevado el Bois? No tenemos presupuesto para eso. Me hubiera gustado llevar muchos jugadores, pero no daban las posibilidades económicas. Soy jugador, respeto la decisión del entrenador. Hace ocho meses en facción y me hizo correr solo como un boludo acá, cuando jugamos con el Boy. No le dije nada, soy un profesional. No te lo pregunté nunca eso. ¿Te molestó esa frase? Sí, sí, bueno, lo hicimos correr solo como un boludo, lo hicimos correr con el profesor. Lo estaba preparando para que él pudiera tener un buen campeonato. Nosotros no tomamos a nadie de ninguna manera. Tratamos de prepararlos para que puedan rendir de la mejor manera dentro de la cancha. Me tocó tomar una decisión porque estaba convencido de eso en un determinado partido. Nunca hicimos, nunca tomamos como boludo a nadie. Jamás. Ni el más grande ni el más joven. Hoy somos quien somos gracias a vos. Gracias a ti lo mismo. Creemos que es... Sos coherente, sos coherente. Que esta vida que nos va a alcanzar... ¡No son los jugadores! ¡Somos Fancioni la puta que te parió! ¡La puta que te parió Fancioni! ¡Fancioni! 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 ¿Alguna consideración? ¿Alguna consideración? ¿Es tan así? ¿En un momento es la gloria? ¿Cuándo te ibas, te retirabas y esa bombonera que... ¿Y llega un momento donde uno se va medio quedando solo? A veces sí, y seguramente pasa muchas veces Cuando ganan no es la gloria, cuando perdés tampoco es el cadalso No más Mi sonrisa lo dice todo ¿Y qué tengo que interpretar con eso? Que mi sonrisa lo dice todo Que el tiempo pone las cosas en su lugar Tengo la tranquilidad del trabajo, tengo la tranquilidad de los resultados Porque... Porque hacía tres años casi que no participaba en Copa Libertadores Fue campeón invicto, participó, llegó a la final Para algunos no era importante llegar a la final O jugar la Copa Libertadores otra vez Volvimos y clasificamos Se consiguieron un montón de objetivos importantes Se vendieron algunos jugadores importantes dentro del ciclo Como Moche, como Insaurral Se valorizaron otros ¿Te quedó pendiente? No, ¿a mí? Nada Nada No, no, no Pero eso te digo Sé que hicimos las cosas bien Que seguramente las podríamos haber hecho mejor Que seguramente nos habremos equivocado Como nos pasa todo en cada uno de nuestros trabajos Pero hicimos las cosas de la manera más ordenada y responsable posible ¿Volverás? No, no creo ¿No? No, no creo No, no creo No, no creo ¿Por vos? No, no Digo no creo porque hoy hay un técnico por tres años Así que imagínate que dentro de tres años me voy a encontrar con 60 A lo mejor ya no trabajo más Voy a jugar a la plaza con mi nieto